NUMIDACIÓN NUMIDACIÓN Y bueno, a ustedes espero también que les sirva para Obtener los premios Rikinos que son Los 10 gemas avanzadas 10 fragmentos, el cofrecito de Tomos de habilidad De ciertas unidades Y un murmullo para poder Obtener esa timidez de Afrodita A nivel 5 Nivel máximo, a ti como te he ido Con los amigos, el día Sábado hablé un poquito de Eso al final, no esperes que alguien Te agregue bro, hacelo tú mismo Como diría Thanos al pescar el guante De acuerdo, lo haré yo mismo Entonces Hácete tus propios amigos Y agrégate al A ti mismo para Poder hacer todo Todo eso y quedar con La buena onda de De tener tus Premios Bueno, lamentablemente Muchachos, se acabó Ya el evento de intercambio limitado Y como ya les había Dicho también el día sábado Por los feriados Y todo No recibimos Las piedritas del evento De la impotencia De lunes Así que Bueno, ya también Se acabaron Todo lo del tema De reclamo del libro azul Y todo Espero lo hayan Reclamado No recibimos Las piedras de lunes Recibimos Recompensas semanales Recompensas semanales Las flores de legión Pero no recibimos Los melocotones Espero que Para la próxima Para la próxima Actualización Recuerden que no hay Mantenimiento Esta semana De hecho ya sabemos Los eventos Y todo lo que va Lo que va a venir Así que Bueno Atentos con sus piedritas De bendición De la reencarnación Porque llegan Van a poner Dos cosmos Que nunca habían puesto Pero ya hablaremos De eso mañana Pero van a Ponen dos cosmos Que mucha gente Ha estado esperando Por harto rato Va a llegar también La expedición Al santuario Y tenemos El banner De esta semana Que es La diosa Sasha Va a volver Sasha Va a estar Desde el 28 de junio Hasta el 5 de julio Y no se va A unir Al pool De invocaciones Así que Bueno Es el tema De 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 Diferentes unidades Aquí comparado Con China Donde Las unidades Aparecen inmediatamente En el pool Excepto si son Limitadas Bueno Que podemos decir De Sasha Que ya no se haya Dicho Una unidad Muy muy interesante Muy buena Muy buen soporte Para Poder brindar Velocidad Poder Brindar Defensas Poder Dar reflejo De daño Tiene una habilidad Muy muy potente Llamado Misopeta Menos Donde Marcas a una unidad Esa unidad Se vuelve inmune A control Y cuando Su daño Llega Su vida Llega a cero No muere Se mantiene viva Todavía durante dos turnos Pero Si la unidad Llega a ese punto Donde Su vida llega a cero Pero aún así No muere Tras pasadas dos rondas De acción La unidad Se acaba El misopeta Menos Y la unidad Muere inmediatamente Este Esta habilidad Tiene una recarga De dos rondas También Así que no lo puedes Estar haciendo A cada A cada rato Es posiblemente La habilidad Más importante De Sasha Porque Te permite Dejar vivas Unidades Hay un combo Por ejemplo Muy interesante Donde Dejas a Suikyo Con misopeta Menos El enemigo No puede matártelo Y tú Con Suikyo Usas las dagas De hielo Y Tratas de matar A todo A la Alineación Rival Pero Pero bueno Su otra habilidad La barrera divina También es muy interesante Y aquí Aumenta la defensa De todos tus aliados Aumenta la velocidad De todos tus aliados Les da puntos Meridoniales Donde cada vez que lo golpean A un enemigo Gana un punto Meridonial Y cuando tiene Cuatro o más puntos Si el enemigo El aliado Se muere Se gastan todos los puntos Y revive la unidad Y esto puede ocurrir Una sola vez Por combate Es un efecto Muy bueno Y aparte de eso Reflejo de daño Reducción y reflejo de daño Porque Sasha Se reduce El 30% del restante Se va a distribuir El daño que recibe Equitativamente Entre todos los Enemigos Y para los aliados El 15% del daño Que reciban Se reduce Y ese 15% Que no recibió Se reparte Entre los enemigos Es como un reflejo De daño Un reflejo Muy interesante Que bueno Se suponía Que iba a ser Muy buen juego Con partita de Evo Todavía no No ocurre eso Pero bueno No importa La verdad Así que Tenemos eso Muchachos Tenemos esas dos Noticias Los no melocotones Y la llegada De Sasha Va a ser una semana Tranquila Está por lo menos En global En China Va a estar Toda la revolución Por el tema De cagajo De Venu Y todo Y todo eso Ahora Estamos en los días Finales De partita De Búho Seguramente Algunos todavía Deben estar invocando Por ella Todavía debes estar Haciendo tus 40 diarias O tienes dudas Todavía sobre Si vale la pena Darle libros A partita O no En la situación De libros Muchachos Se ve un poco Se ve un poco Enredada En lo que vienen Estos meses venideros Porque si vemos Una pequeña Tablita Que voy a poner acá Partita de Búho Necesita 4144 Un mínimo Para poder Funcionar Cagajo de Venu La próxima unidad Que se viene En dos meses más Requiere 1544 Si es que ya está Bastante Bastante bien Kaiser de Leo Es Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Te tendrían que entregar Libros Para poder darle A ese cabrón Así que bueno No te preocupes Por él Pero Muchachos O sea Cagajo de Venu Se ve muy bien Pero No olvidemos Que se acerca El aniversario Del juego En agosto Entonces ahí Posiblemente Va a salir Una unidad rojita Una doble F O una unidad X Y No sabemos El poder Que vaya a tener No sabemos Cuantos libros Va a demandar Y todo eso Entonces Honestamente Viendo Lo que Viendo Lo que se viene Yo Si eres una persona Que está limitada En libros Que es Free to Play Y todo eso Yo no gastaría Libros En partita Por Por ahora Me guardaría Esos libros Para Cagajo de Venu Al menos esperar Si Cagajo de Venu Termina siendo Una unidad buena Si no termina siendo buena Bueno Los libros que tienes guardados No los ocupa Si Se los das a partita O te esperas a la Unidad del aniversario Que no sabemos Que tan buena va Va a ser De hecho No sabemos Nada sobre ella Voy a hacer otro video Hablando Especulando sobre eso No sabemos Nada de la unidad Del aniversario Así que Hay que ver ahí también Como Como viene la La cosa Pero por ahora Incluso Sacrificando el entrenamiento Muchachos Ojo lo que les voy a decir Incluso sacrificando el entrenamiento Para una persona Free to play Que solamente junta libros De lo que recibe gratis En el juego Yo no No gastaría en partita Ahora No sé si ya No lo has hecho aún Ya lo hiciste O estás esperando Que ¿Cuál es tu plan? Escríbelo en la cajita De los comentarios Y con eso muchachos Llegamos al final del video Gracias por verlo Deja like Suscríbete Nos vemos en La próxima Cuídense Gracias por ver los videos Del señor nomidor Ayuda a su canal Comprando una membresía Como lo han hecho Todas estas personas geniales Que ves en pantalla Tan solo debes hacer clic En el botón unirte Al lado del botón suscribirse Así ayudas al canal Y disfrutas de sus beneficios Muchas gracias